4 de agosto, día de jesús, jesús que bastante lo necesitamos y lo necesito Dios conmigo quien contra mi, como digo yo no, tanto envidioso, ojo a que cosa no, le da envidia de todo lo que yo digo se llega tanta que la regalo, a la gente mas necesitada siempre lo he dicho yo nunca me metí a youtuber ni a influencer porque recibir millones como mucho no entonces lo estoy recibiendo y lo estoy regalando, lo que prometí a mi señor, lo estoy haciendo, se enoje quien se enoje y pues hombre le quiero felicitar a todos los comunicadores porque hoy es el día de los comunicadores este es un poco de influencer, uber, estos son comunicadores, eso si, todo, todo el que este ahí parado así como los que digo en el momento que tenga, hay muchos que tienen, me lo dice a mi, lo felicito pano, no doy nombre porque son cantidad que conozco ustedes saben que yo soy muy conocido, pues afortunadamente no por el lado bueno pero muchos le quieren preañar la imagen a uno y salirle con una que yo me río pero los que verdaderamente me conocen las instituciones, todas las instituciones que me conocen saben que yo hice bien soy honesto, me gusta ayudar a los niños, digo que todo porque les tengo un cariño a todos los niños a los ancianos también les tengo un cariño y a las madres cabezas de hogar esas tres, por esas tres mejor dicho me hago, como digo, descojonar a donde sea y que vean, que digan que sí, que me gustan los niños, claro, me fascina a los niños ayudarle lengua y largo, es que tiene una lengua pero larguísima, no, ahí hoy tengo uno cerquita uno bien cerquita que tiene una lengua pero esas, uy, qué miedo pero bueno, ahí vamos a seguir trabajando y a todos los comunicadores les digo feliz día hermano, estoy en el día de Jesús no siendo más me despido, 4 de agosto, ya saben mi gente que estamos repegadísimos mi gente ya saben, los que me apoyan a mí crean lo que mi dinero va a haber compartido con los más necesitados siempre lo he hecho, siempre lo haré y mejor dicho le agradezco a al alcalde que me está echando una manisimo grande a la doctora Dila Horatisca Toro, a Felipe López López, a Juan Carlos Garcés a la doctora Clara Luz que mejor dicho es una, usted ya sabe que como la quiero también, la amo y para todas esas personas que me ayudan hermano, ya saben que lo mío es de los más necesitados estamos repegadísimos en el número uno, toreo la calle, sin rivales